Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Atentos a la inesperada despedida de un colaborador de Salome que nadie sospecha Ir pensando en quien estamos hablando, os voy a dar pistas Es un colaborador que lleva como dos años en el programa Y que ahora tendría un nuevo proyecto entre manos de parte de Mediaset Para enfrentarse a la competencia Hablamos de Laura Fá, que según apuntan muchos rumores Laura estaría preparando un formato matinal en la 4 para competir contra Alfonso Arús Ese programa de la sexta que es una especie de vídeos de primera mezclado con noticias de actualidad Yo creo que esta noticia tiene muchos tintes de ser verdad Porque Laura Fá es una de las personas más criticadas dentro de Salome Y eso al final te afecta personalmente Y bueno, yo creo que antes de acabar como carrota corredera que la echaron por no seguir los criterios de la cadena O bueno, en su caso, porque querían llevar las supervientes y ella se negó Pues Laura Fá, si tiene la posibilidad de irse a un programa matinal que encima pagan bastante bien Yo creo que se va fijo Vosotros qué pensáis, comentad, opinad Dadle like al vídeo, recordad que este momento un rumor de pasillo de Mediaset Y nos vemos en un próximo vídeo de Juanjo Chao, chao Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!